El pleno del pasado viernes sigue dando que hablar y esta mañana el concejal y portavoz del Grupo Izquierda Unida, Manuel Clemente, ha ofrecido su valoración al respecto de la pasada sesión plenaria de la que dice que acabó enturbiándose por diferentes motivos, lamentando clemente la falta de política del Ayuntamiento, lo que hace a su juicio que los plenos se conviertan en circos. Para el portavoz, todos los participantes del pleno deben dar una imagen ejemplarizante y pide que se termine con la dinámica de crear tensión en los plenos por respeto, sobre todo a los ciudadanos. Nos gustaría desde Izquierda Unida que esto se acabase y se argumente políticamente. Yo lo dije el otro día, los plenos se están convirtiendo en un toma y daca, en un ganar o perder. No, se trata de que cuando se vote algo se haya argumentado políticamente por qué se vota, porque es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros estamos ahí para argumentar políticamente en relación a nuestra ideología, pero sobre todo a nuestros programas y con respeto a la gente que ha votado esos programas y esa ideología. Si no, al final, esto es un gallinero donde el problema que pasó el otro día es que lo que se ha hablado el fin de semana no es ni de Irún, ni de la Asociación del Ruido, ni de Sadebi, lo lamento por los compañeros de la Asociación del Ruido que están trabajando y necesitaban su momento de que se les escuche y que para eso vienen al pleno. Y sin embargo se ha hablado de la expulsión, de la falta de respeto y de la algarabía. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque nosotros tenemos que ser ejemplarizantes con la gente porque así nos lo han mandado y cobramos por eso, todos los que estamos en el pleno. Agradece en primer lugar Manuel Clemente la intervención del representante de la Asociación Villarrobrero contra el Ruido dentro del punto dedicado a la participación ciudadana. En cuanto a la propuesta socialista de hermanamiento con la ciudad de Irún, el portavoz de Izquierda Unida recuerda que su voto en contra se debió a dos razones. La primera, al carácter antimilitarista de su formación, que no puede apoyar un hermanamiento basado en el hecho de poseer en común la misma marcha militar. Y la segunda, porque Clemente considera que el hermanamiento entre dos ciudades debe ser la consecuencia de la ratificación de la coincidencia de identidades sociales, culturales o de cualquier otro tipo y no al revés, crearlas posteriormente, como dice, se pretendió hacer. Se refiere también Manuel Clemente al punto referente al acuerdo alcanzado para el pago de las expropiaciones a los propietarios que cedieron sus terrenos para la construcción del polígono de las Heras de Santa Lucía. Acuerdo que se ha alcanzado tras una sentencia del Tribunal Supremo y que va dirigido a cerrar un problema que ha perseguido al Ayuntamiento durante años. Este es un problema que llevamos arrastrando en Villarrobledo por una mala gestión política desde hace muchos años, que ya la denuncié en el Pleno y la denuncié varias veces, y es que aquí en el Ayuntamiento, en vez de ponerle puertas a la especulación, se participa sin tener claro qué queremos. Estamos viendo cómo el polígono de las Heras de Santa Lucía está casi vacío, pero es que tenemos un polígono en el Tad de Forlasa que está prácticamente vacío y se hizo un primer polígono industrial que tiene mucho terreno todavía sin utilizar. Entendemos que entrar en la dinámica de seguir haciendo terreno industrial sin tener demanda industrial, igual que se han hecho otras zonas urbanizadas para hacer viviendas donde no había esa demanda de viviendas, como por ejemplo Umovi y Nueva Villa, pues es un problema que el Ayuntamiento debe atajar y no fomentar, porque al final lo que estamos haciendo es que el que toma las decisiones no tiene ninguna responsabilidad y al final pagamos los ciudadanos porque ahora las indemnizaciones a esta gente nos va a costar del Ayuntamiento, del presupuesto del Ayuntamiento, aunque sea en cuatro años, casi 700.000 euros. En el apartado de ruegos y preguntas, Manuel Clemente interpeló al Gobierno sobre una factura de 16.000 euros que tiene contraída el Ayuntamiento con el Instituto Cencibel, una factura de luz ya que, según afirma Clemente, la iluminación de las pistas de césped artificial estaba conectada al contador del propio instituto. Denuncia el portavoz de Izquierda Unida que esta situación no se haya regularizado y expone que la mencionada deuda causa problemas de presupuesto en el centro educativo. Y la respuesta de la concejala fue que, bueno, que no se sabe a la valoración. Bueno, pues si no la sabe lo único que tiene que hacer es bajar la intervención porque, según me dicen desde el instituto, todos los meses se les manda la factura. Lo único que tiene que hacer es ir a intervención y sumar las facturas y sabrá que son en torno a unos 16.000 euros lo que se le debe al instituto, que es casi un tercio del presupuesto total que tiene el instituto al año. Esto no quiere decir que la falta de presupuesto que tiene el Cencibel, los problemas económicos que puede tener el Cencibel, solo se deriven de eso. Eso es una anomalía que, del mismo modo que lo del polígono, se ha ido ocultando desde el gobierno del señor Pedro Antonio Ruiz Santos y luego con el señor Valentín Bueno, que da la casualidad que aquí nadie parecía que sabía en estos cuatro años la deuda que se tenía con el instituto Cencibel. No sabemos si habrá alguna relación y por qué él, siendo profesor del instituto Cencibel, no ha pagado eso o ni siquiera lo ha reclamado. En este sentido, insta el concejal Izquierda Unida al ayuntamiento a que se haga cargo del importe de la factura y a que interceda ante la Junta para que abone a los institutos los pagos atrasados, ya que afirma que se enfrentan a verdaderos problemas de presupuesto. Por último, recuerda que la Asamblea Local de Izquierda Unida participará, como cada año, en los actos del primero de mayo, invitando a todos los vecinos a la manifestación que tendrá lugar el próximo domingo a la una de la tarde y que partirá desde la Plaza Vieja hasta los jardinillos donde se leerá el manifiesto.